Saludos sociedad dominicana por este medio principalmente a las autoridades dominicanas a la comisión que maneja de alto nivel actualmente la situación de el COVID quiero hacer un pequeño llamado por este medio no queremos echarle fuego como dicen o leña al fuego en esta circunstancia emocional que está viviendo nuestra sociedad no creo que sea factible que ya las condiciones emocionales soporten que sigamos incitando y dando noticias negativas pero quiero hacer un llamado con respecto al humo de la humareda que está ocurriendo en nuestro vertedero por favor los pulmones tienen un área de aproximadamente 300 metros cuadrados y respiramos aproximadamente 10 litros de aire por minuto ese aire sobrecargado esa humareda sobrecargada de sustancias tóxicas y micropartículas van a provocar un alto índice o van a provocar un alto surgimiento de problemas respiratorios principalmente en nuestros pacientes crónicos los pacientes asmáticos los pacientes con EPOD en otros niños porque esas micropartículas además de que agreden las vías respiratorias a veces están infectadas y pueden también como consecuencia aumentar las incidencias es decir el número de casos infectados bronconeumonía bronquitis etcétera además de eso en estas circunstancias que estamos viviendo de una alarma nacional una pandemia por un virus que agrede la vía respiratoria entonces sin alarma evidentemente que es otra otra situación de emergencia dentro de una emergencia es decir a nuestra autoridad de la capital por favor hay que tomar medidas urgentes porque esto puede ser un puerto plata en santo domingo ya no por una parte religiosa sino por una parte ambiental del vertedero de duquesa es decir que exhortamos a nuestras autoridades a que tome medidas en lo más rápido posible en ese sentido muchas gracias gracias gracias